Bueno, lo que estuvimos haciendo básicamente es tratar de recuperar la información. Una información, son unos cuantos años, entonces, información dispersa, pero prácticamente hemos encontrado ya todos los expedientes y todos los que se firmaron originalmente, con municipios, con cooperativas, en diferentes años, porque los primeros comienzan en 1992 o 91 y los últimos, ya pasado el 2000, y son diferentes organizaciones, básicamente municipios, pero después fueron cooperativas de obras y servicios, gremios, algunas dependencias de la sociedad rural, CGT. Así que, y bueno, en función de eso, conocer un poco más el detalle de cómo fueron asignadas las unidades camas que se asignaban ya desde el comienzo a los municipios y cómo se fueron haciendo los aportes para el mantenimiento de las residencias, que es un poco lo conflictivo, ¿no? Que evidentemente se ve que se encuentran en un estado de deterioro importante y que, bueno, hay que recuperarlas y mantenerlas. ¿Cómo es el sistema de este aporte que hacen los municipios en las unidades camas que tenemos dentro del campus y si esto se ha mantenido con el tiempo o bien se ha ido perdiendo? Yo diría que se ha ido perdiendo porque los municipios hacen un aporte mensual, que es anual, pero muy bajo, muy, muy, muy bajo, porque ha quedado desactualizado y porque no ha habido, tal vez, no es que los municipios, entiendo, quieran aportar lo que se está aportando, que es una cifra bajísima, y que incluso muchos no lo están haciendo, es probablemente porque tal vez se ha ido perdiendo este compromiso que tenían los municipios de aportar, perdón, de acuerdo a las unidades camas que tuvieran. Y bueno, en la actualidad no hay más de 18 municipios, de los 58 entre municipios y cooperativas y gremios que hay, que estén en condiciones más o menos de al día, pero aparte están bajos, lo que se aporta es que eso es insignificante para poder, y la institución no puede sostener eso, si bien, o tiene enormes dificultades, se ha visto ya esto de que no se ha podido hacer el mantenimiento de las residencias tal como debieran ser para chicos que están ahí, que tienen que tener condiciones para estudiar, para calefaccionarse, para estar cómodos, para estudiar. Entonces, bueno, esto hay que replantearlo, hay que comenzar una fuerte gestión con los municipios, con las organizaciones, incluso con organizaciones y municipios que no estén dentro del sistema y que tal vez tengan intenciones de ingresar o de participar. La universidad todavía mantiene 138 unidades cama que pertenecen a la universidad pero que podrían tranquilamente ser cedidas a organismos que quisieran tenerlo. Es decir que ya podemos hacer la primera invitación para quienes les interese porque seguramente organizaciones gremiales o cooperativas que por ahí consideren que pueden tener necesidad, digamos, para algunos alumnos que se destaquen en los secundarios y que los quieran ayudar a tener su carrera universitaria y que puedan saber que en la universidad pueden contar con las unidades cama pero queremos dárselas en condiciones.